Ha sido un combatazo, podéis estar los dos bien orgullosos porque ha sido un combate de un ritmo tremendo y ninguno de los dos habéis pasado de cuatro saltos, sin embargo no ha habido ni un segundo de tregua, ha sido un combate de una intensidad que difícilmente se ve en un cuadrilátero. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso, pero a mí solo me vale ganar. Daniel, insistimos, felicidades, gran combate y aquí está tu rival, el hombre que se ha proclamado campeón de la Comunidad de Madrid, ahí ya está volviendo ese último abrazo, los dos abajo del cuadrilátero, bueno Brian, enhorabuena, gran victoria. Daniel ha dicho, mira, he dado todo lo que he tenido, pero justa victoria de Brian Alexis. Pues nada, vamos, nos hemos preparado muy bien y esto para esta pelea y aquí están los frutos, la verdad, de la victoria de esta, y nada, pues más, para trabajar mucho más, la verdad. Eso íbamos a decir, ¿qué va a venir ahora? Porque los dos teníais cuatro peleas, como profesionales nos habéis mostrado un peleón, Jorge Lera ya le conocéis diciendo, oye, ¿cómo me gustaría una revancha? A Daniel no le importa, ¿tú qué dices? Si quiere, las que sea, les hagan falta, les hagan falta, la verdad, a ocho, diez, las que quieran, los que quieran. No, simplemente daros las gracias por el espectáculo que habéis dado porque... Los dos podéis estar con la cabeza muy alta, muy orgullosos. No, no, no. No, no. Y navegaré entre las olas contra el viento Y te esperaré toda la vida hasta mi muerte Y yo te veré, será mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Vamos con un fuerte abrazo al aspirante británica de la Lips ¡San Esmir! Pues empieza lo bueno aquí El campeonato de Europa esperado de Miriam Gutiérrez Una mujer que debutó en este mismo escenario Un 31 de marzo de 2017 En un combate, recordarás, Gonzalo ante Vanessa Caballero Hablábamos con Miriam Bueno, está un poquito nerviosa, un poquito agarrotada A pesar de su experiencia en el campo amateur Bueno, pues han pasado dos años Y aquí tenemos en el mismo escenario En este casino Gran Madrid de Torre Rodones Por fin ese campeonato de Europa que estamos esperando Hemos ido viendo toda la carrera de Miriam Gutiérrez Y estábamos deseando que le llegara este momento Porque la vemos en ese estado de forma fantástico Pero ahí tienen a la coaspirante Es inglesa De Leeds Tiene 39 años Un récord de 9 victorias y 2 derrotas De las 9 victorias, 4 conseguidas antes del límite Sam Smith Profesional desde el año 2015 Una mujer también que tiene ya su experiencia acumulada Y vamos a ver Porque es la gran noche de Miriam Gutiérrez Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio Tantos años en el boxeo Hoy se puede formar campeona de Europa Hoy después de tanto esfuerzo de un camino Que empezó muchos años atrás Llega el momento de esa noche Ese día con el que tanto tiempo llegaba Soñando la reina Y ojo porque están presentando la salida De Miriam Gutiérrez A coaspirante De Torrejón La reina Miriam Gutiérrez El público que recibe a Miriam Gutiérrez De 36 años de Torrejón Profesional desde el año 2017 Ya recordábamos ese debut en este mismo escenario En la sala Mandalay del casino Con la bandera de Torrejón de las dos Va con esa bandera Miriam Gutiérrez 9 victorias en 9 combates 4 conseguidas antes del límite Una de las boxeadoras también Más destacadas en campo amateur Miemblo del equipo olímpico Del equipo de la sección española Del equipo amateur Este es su quinto combate En este escenario En el casino De 9 combates Ha hecho 5 aquí Y Gonzalo también Una boxeadora ya clasificada Número 5 del WBA Número 8 del Consejo Mundial de Boxeo Ojo Hay que ir poquito a poco Lo importante es ser campeona de Europa Pero en caso de que Miriam Gutiérrez Consiga esta victoria Se le abren las puertas Para cosas muy muy importantes Número 1 de la IBF Por lo tanto Sí Por lo tanto tiene muchas cosas que hacer Pero para Miriam Todo eso está muy bien Pero lo que quiere hacer ahora es Por supuesto Ser superior En lo que viene ahora 10 asaltos Porque Miriam quiere ser Campeona de Europa Ahí vienen las dos boxeadoras Saludándose Hemos visto a Miriam Gutiérrez Antes del combate Venía tranquila Venía con ganas De que esto empezara Como siempre dice Cuando está más nerviosa Es para dar el peso Una vez que ha dado el peso Se libera Y dice Bueno ahora aquí ya A disfrutar Es su gran noche A continuación Escucharemos El himno nacional Del Reino Unido En honor A la aspirante Británica Sam Espin ¡Gracias! ¡Gracias! Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Combate a donde lo mandó en el primer asalto, donde tenía las ideas muy claras y sabía cambiar el peligro de la boxeadura inglesa. Bien, ahí frenando Miriam Gutiérrez con directo izquierda de contra. Buena combinación. Culminada con un juzgo de derecha abajo y paso lateral. Eso es lo que tiene que hacer. Es el boxeo que hace muy bien Miriam Gutiérrez. No, cuidado ahí. Cuidado ahí en el cruce de golpes porque tiene peligro con la derecha Sam Smith. Va a ser combate duro, Gonzalo. Vamos a tener que sufrir aquí, obviamente. Los campeonatos de Europa tienen un precio. Miriam Gutiérrez está ahora con ese cruce de seguridad, pero tiene mucho peligro. La amenaza de la derecha de Sam Smith. Es que Miriam está tocando bien, se está moviendo, pero se está quedando al alcance de esa mano derecha de la boxeadura inglesa, que es por la que saca ventaja, como estamos viendo, las dos intentan cruzar. Miriam intenta salir tocando con ese 1-2-1-2 y Miriam tiene que reencontrar su boxeo, pero el peligro está siendo esa derecha recta de Samantha Smith. Volvió a llegar ahí con una derecha Samantha Smith cuando golpeaba a Miriam Gutiérrez. La supo frenar de contra con las ideas muy claras la inglesa, con mucho peligro. Ha llegado en este round con derechas de nuevo claras. Ese es el peligro, vamos a ver si Miriam es capaz de interpretarlo, evitarlo y volver a ese boxeo de tocar manos, desplazamiento, combinaciones, pero sobre todo esos desplazamientos laterales. Ahí vemos en la derecha. Como la repite Sam Smith, por ahí le viene el peligro. Ahí bajaba las manos un poquito Miriam Gutiérrez para sacar el gancho y volvió a recibir esa derecha. Y creo que tiene esa hemorragia nasal también Miriam Gutiérrez, producto de esas derechas de Samantha Smith, la inglesa con las ideas muy claras. Esta usadora de 39 años y que está haciendo un buen combate. El primer asalto fue para Miriam, pero luego quizá los golpes más claros los ha mandado Samantha Smith. Y vamos a ver la reina si es capaz de recuperar el dominio de este combate. Combate largo, salidas altos, eso sí, de dos minutos, pero va a ser un campeonato disputado. Nos vamos al cuarto. Y sí, como estamos viendo, Samantha Smith, la coaspirante inglesa, nuevamente centro del ring, buscando perseguir a Miriam Gutiérrez para intentar hacer valer ese trabajo en recto que tanto le caracteriza a otra derecha que cruza con mucho peligro. Miriam, como estamos viendo, se mueve, intenta meter sus manos. Ahora vamos a ver en esa distancia posiblemente, aunque parezca mentira, Jorge, en esos intercambios, Miriam, si anula el alcance y esos golpes rectos puede tener ventaja, pero con distancia los golpes rectos de Samantha Smith están haciendo daño. Tiene un boxeo de no complicarse Samantha Smith, más bien básico, con tres cosas muy claras, pero está ejecutando muy bien y con mucha determinación la inglesa, cruzando bien las manos Miriam Gutiérrez, una derecha y el crochet de izquierda. Ahí es superior Miriam, ahí es superior Miriam. Y tiene más boxeo. Tiene más boxeo. Muy bien Miriam, pero ojo con la respuesta de la derecha por parte de Samantha Smith. Las dos dando todo lo que tienen, ninguna de las dos se quiere rendir. Y vamos a ver si Miriam, que cruza esa derecha y toda con izquierda, vuelve a venirse arriba porque, como hemos dicho, si supera esa distancia, si se queda la media, Miriam Gutiérrez es superior. Vaya cuarto asalto, vaya combate. ¡Oh, qué cruce! Vaya valor que tienen las dos, como cruzan las manos, prácticamente eso es una ruleta rusa. Buenas manos de Miriam Gutiérrez, tocando dos manos y marchándose. Ahí tiene Sam Smith con esa determinación, quiere proclamarse también campeona de Europa. Esta mujer, propietaria de un gimnasio, decoradora, como también nos contaba en una buena previa Daniel Pee en la página Spavox. Pero ahí donde la tienen ahora mismo, todo eso es poco para lo que quiere. Lo que quiere es la gloria deportiva de proclamarse campeona de Europa y lo tiene muy claro. Pero Miriam Gutiérrez, ahí tienen de nuevo agarrándose, golpeando. Tiene que sacar todos esos recursos. ¡Vamos, vamos, vamos! Diferencia ahí de criterio en lo que es quizá un trabajo más continuado de Miriam Gutiérrez. Y Sam Smith más básico su boxeo, más rudimentario quizá. No tan vistoso como el de Miriam Gutiérrez, pero tiene tres, cuatro cosas muy claritas. Sam Smith, cuando la hemos visto boxear a Jorge, tiene alcance, se mueve con el 1-2, con distancia, tiene su peligro. Pero cuando hemos visto boxear a Sam Smith y le han sacado de eso, ha sufrido. Miriam Gutiérrez tiene que moverse, no tiene que quedarse a esa altura. Y si tiene que decidir algo, insistimos Jorge, hasta incluso la media distancia le puede venir bien o mejor a Miriam Gutiérrez que estar esperando a que inicie o mande Sam Smith con el 1-2. Bueno, vamos al de quinto tensión en la Sala Mandalay del Casino Gran Madrid de Torre Lodones. Escenario de este campeonato de Europa del peso ligero. Miriam Gutiérrez y Sam Smith, las dos como coaspirantes. El combate que está teniendo esas alternativas. El segundo y el tercero fueron buenos adultos de Sam Smith, el primero de Miriam Gutiérrez, el cuarto más igualado, pero retomó un poquito ya ese boxeo. Se metió más en el combate Miriam Gutiérrez, a la que vimos con esa hemorragia nasal que tiene que trabajar en su esquina. Tiene muchos recursos técnicos Miriam Gutiérrez, tanto de ataque como defensivo, los está sacando ahora a relucir. Si saca todo eso que tiene Miriam Gutiérrez, que tiene muchísimo boxeo, es con lo que tiene que intentar doblegar a esta inglesa que ha venido a darlo todo. Como siempre, como en muchas ocasiones, Jorge, cuántas veces hemos visto boxear a Miriam Gutiérrez y hemos dicho, como siempre, de menos a más, está empezando a sacar su boxeo. Ahora sí empezamos a reconocer a Miriam Gutiérrez. Frenó muy bien con un directo de izquierda Miriam Gutiérrez a Sam Smith. Si es capaz de frenarla con ese directo de izquierda de contra, lo ha hecho ya en varias ocasiones en este asalto. Eso es un golpe que maneja muy bien Miriam Gutiérrez. Y en este quinto asalto está volviendo a recuperar ese buen boxeo, moviéndose en la cabeza. Muy bien Miriam, muy bien Miriam, muy bien Miriam. Es de Sam Smith, moviéndose con destreza, tocando con el llaman, que ahora la que mueve la cabeza y la cintura es Sam Smith. Pero en este asalto los mejores golpes han llegado por parte de la española. Y esto se viene abajo, vuelve los gritos de ánimo para Miriam Gutiérrez, que pone distancia, ahora muy bien desde un punto de vista defensivo. Bien. Con esa movilidad, con esos movimientos de cintura, quitándose todas las manos de Samantha Smith. Pero cuidado. Ahí se queda encerrada como estamos viendo. Finalmente lo daba. Eso es, eso es. Trávate. Fuera de la esquina. Espacio, sal de ahí. Fuera de la esquina Miriam. Domina la acción cuando está en el centro del ring. Y termina el asalto. Muy bien, muy buen asalto de Miriam Gutiérrez. Donde no se ha vuelto a mostrar su movilidad, su capacidad para quitarse manos de encima y sobre todo su oportunismo, como estamos viendo, para poder meter sus golpes. Porque Miriam Gutiérrez es una mujer que tiene muchos recursos de boxeo, mucha variedad. Ahí ven, fíjate cómo pasan los directos de izquierda que lanza Sam Smith con esos movimientos de cabeza y cintura. Media cintura, pases a manos y enseguida contragolpe. Creo que con el primero es el mejor asalto de Miriam Gutiérrez este. Sí, sí. El anterior no estuvo mal. Lo bueno es que hemos visto que Miriam Gutiérrez en el cuarto estuvo mejor, en el quinto todavía mejor. Está creciendo. Yo creo que también se está empezando a sentir un poquito más metida en el combate, más cómoda. Mira ahí la psicología, hablando con Jero en la esquina. Y con la sonrisa ahí Miriam Gutiérrez, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver, Jorge, porque la tendencia nos está indicando que Miriam está viniendo más. Es evidentemente Sam Smith, que sale en este asalto con la intención de volver el combate al terreno en el que su derecha era la que mandaba. Asalto en marcha. Nos vamos al sexto, el combate que va a diez, como estos títulos de Europa en el boxeo femenino. Trabajando, repitiendo con el doble ya, Miriam Gutiérrez picoteando. Buscaba ese gancho de derecha, es un golpe que arriesga mucho ahí Miriam Gutiérrez. Tiene que tener cuidado porque después de uno de esos ganchos de derecha desde muy lejos le cazó con esa derecha a Sam Smith en el segundo round. Pero tiene que recuperar a ella ese boxeo de nuevo, lo está haciendo Miriam Gutiérrez creciendo. Nos ha demostrado que ha sabido sufrir, ha tenido un segundo asalto y un tercero complicado. Pero está sabiendo demostrar que tiene esa capacidad para superar situaciones adversas de Miriam Gutiérrez. Sobre todo porque estamos viendo a Miriam Gutiérrez con esa movilidad, con esos desplazamientos, metiendo sus manos, enseguida saliendo, moviéndose, quejando absolutamente fuera de distancia cualquier tipo de respuesta por parte de Samantha Smith que como vemos enseguida que puede, saca a la derecha, tiene que seguir muy atenta Miriam Gutiérrez. Se está encontrando con su boxeo pero no tiene que perder ni un solo punto de concentración. Sí, porque tiene peligro la inglesa con el directo de derecha pero está haciendo muy bien Miriam Gutiérrez. Ese trabajo continuado, constante, con su mano izquierda, con la mano adelantada y los continuos desplazamientos cambiando el sentido del giro, buscando ángulos. Tiene que, por lo menos es lo que queremos Gonzalo, tiene que huir de las cuerdas, tiene que huir del rincón, tiene que buscar zonas más templadas del ring, el centro del ring donde ella es superior porque puede aplicar su boxeo, sus buenos desplazamientos y el boxeo de Miriam Gutiérrez que ha ido creciendo. Como decimos, ese valor que tiene, la capacidad que ha tenido de superar una fase complicada para ella en el combate y está siendo un gran campeonato. Y ahí estamos viendo a Miriam, llevando contra las cuerdas a Sam Smith que se revuelve, sale con esos golpes rectos. Acepta ese juego Miriam Gutiérrez que vuelve a poner movilidad, movimientos de cintura, como estamos viendo alternando las salidas, cambiando de dirección, intentándonos en un blanco fijo. Y Sam Smith que intentaba meter una última mano en la prórroga, termina el asalto, buen combate. En la prórroga yo creo que eran los penaltis, porque ya había sonado la campana un buen rato. Pero yo creo Gonzalo que precisamente eso demuestra un poco la frustración que está sintiendo la Sam Smith que vio como en el segundo y el tercero llegaban sus derechas y ahora se está viendo dominado por Miriam Gutiérrez que cuando hace eso, la verdad que boxea de maravilla con los desplazamientos, con el trabajo que están haciendo con el jab de izquierda, las esquivas, los movimientos de cabeza y de cintura, su amplísimo repertorio, su amplísimo arsenal de boxeo que tiene. Y bien, 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 era un combate que se nos había complicado bastante en el segundo y el tercer asalto. Sí, sobre todo por las sensaciones que transmitía. Pero Miriam ha sabido hacer los ajustes necesarios. E.J. Hedron Askin ha sido capaces de encontrar el camino. Y Miriam Gutiérrez cada vez me está gustando más, pero no tiene que darlo por hecho. Hemos visto que Samantha Smith ya le ha sorprendido en un momento. No hay que perder, insisto, ni un solo punto de concentración. Nos vamos al séptimo. Está absolutamente claro que es un combate en el que no te puedes relajar ni lo más mínimo. Salió también muy animada en este séptimo Miriam Gutiérrez con mayor frecuencia de golpeo, con mejor desplazamiento. Ahí vemos cómo hace ese paso lateral hacia la izquierda, aplicado con ese crochet de izquierda. Tocando, ahora mueve la cabeza Sam Smith, pero vemos cómo ahora a la inglesa le cuesta más sacar las manos, pero no porque no quiera sacar las manos, sino por los desplazamientos de Miriam Gutiérrez. Esos continuos giros, esos continuos diagonales, no le permiten a Sam Smith asentarse. Yo creo que es una mujer que necesita sentirse muy asentada para sacar las manos. Y Miriam Gutiérrez no se lo está permitiendo. Y ahí tocando abajo, bien intentando cambiarla, girarla para que se quedase en la esquina con la inglesa, que como está moviendo, dice un stop y sigue golpeando. El señor Cristóz Fernández, que lo sigue permitiendo y no dice nada, sigue en las acciones con una Miriam Gutiérrez, moviéndose y golpeando ante una Samantha Smith que está empezando a pensar que ya no hay manera de dejar estática a la española. Y lo está encontrando, lo está buscando a su manera. Y le mete la pierna a Sam Smith para que no pueda hacer ese giro y no pueda salir de las cuerdas ahí del rincón. Miriam Gutiérrez, que recibió a la inglesa con un buen apercante derecha, volvió a recuperar el dominio con el jab y un buen directo de derecha y esos desplazamientos a ambos lados, que está haciendo de manera magistral. Que llegó con esa derecha, la sintió Samantha Smith. Enseguida vuelve a las acciones y se agarra a la boxeadora inglesa. Ahora es Miriam Gutiérrez la que hace sentir a la inglesa la potencia de su pegada. Volvió a recibir con un gancho de derecha Miriam Gutiérrez a Sam Smith, interpretando muy bien el boxeo la reina, que hoy busca coronarse. Ahora le cuesta ya a la inglesa seguir el ritmo, aunque es valiente como decimos, es brava, sigue teniendo peligro con la derecha, pero Miriam está imponiendo su carácter y sobre todo su mejor boxeo, su mejor desplazamiento. De Miriam Gutiérrez que se va a la esquina, guiña el ojo, preocupación ahora en la esquina inglesa, Jorge Lera, Miriam está entrando en el octavo asalto con la sensación de que está encima las gatulinas. Mira que bien ahí con el gancho de izquierda que no llegaba, pero había camino para el directo de derecha, los buenos desplazamientos de Miriam Gutiérrez. Ahí ganó todo Sam Smith también y está haciendo un boxeo brillante Miriam Gutiérrez, a lo que hay que dar más mérito, después de haber pasado dos asaltos de crisis. Eso es quizás lo que marca a los buenos gozadores, a los gozadores con carácter, es pasarlo mal, estar en una situación complicada en el segundo y en el tercero, saber sacarla adelante, saber superarlo, saber sufrir y demostrar después del boxeo que está mostrando Miriam Gutiérrez. Ahí estamos viendo cómo termina de escuchar las indicaciones de Jero. La esquina británica también intentando levantar el ánimo de Samantha Smith. Jorge Lera, entramos ya en los compases finales, en los tres últimos asaltos. ¡Vamos con el octavo! Pues está caliente el ambiente, por supuesto, en el casino. Ahí tienen a Miriam Gutiérrez, demostrando también esa buena preparación física, porque es una boxeadora que necesita también ese desgaste. Es una boxeadora muy dinámica en cuanto a lo que son los desplazamientos, las combinaciones. Está teniendo un ritmo alto, desgastando ahora menos Sam Smith, pero la que está dominando ahí de nuevo es Miriam Gutiérrez. Qué bien se desplaza, qué bien se mueve, qué bien gira a ambos lados. Es lo que está también dejando en evidencia a la inglesa. Muchas veces ya decimos la inglesa peligrosa con directo de derecha, pero una boxeadora más frontal, más lineal. Miriam Gutiérrez está demostrando la capacidad que tiene con esos pasos laterales, con esas diagonales, con esos desplazamientos. Tiene que seguir, no tiene que quedarse a la distancia del recto de derecha de Sam Smith. Miriam, insistimos, ha encontrado el camino, no tiene que salirse ni un solo momento. Es un campeonato de Europa. Muy bien, además también cuando Sam Smith va al frente, va a buscar la guerra a la inglesa, pero en ocasiones la frena y muy bien a Miriam Gutiérrez con directo de izquierda. Qué buenas las esquivas, los movimientos de cabeza y de cintura de la boxeadora de Torrejón. Qué bien frena de nuevo con los directos. Está bordando el boxeo. Muy bien. Tiene que seguir con esta línea, no confiarse, pero ahora está teniendo un boxeo de alta escuela, de brillantez Miriam Gutiérrez. Está haciendo el boxeo que nos hizo ilusionarnos, que nos hizo decir y pedir Miriam Gutiérrez. La reina merece la oportunidad, ya está aquí. Yo creo que Sam Smith está opositando a que le quiten un punto. Sí, quizá demasiado permisivo ahí el referí, el árbitro. Cristóbal Fernández, buena a la derecha de nuevo. No te confíes, no te confíes. Se ríe Miriam diciendo, madre mía por confiarme. Bueno, había llegado una buena derecha Miriam Gutiérrez, pero ya ha vuelto a tener ese recordatorio de lo que es el peligro de la inglesa. Pero el boxeo de Miriam en este asalto, realmente brillante. Pero insistimos, Jorge, no se tiene que confiar. No, no, no. Sam Smith, vamos a ver la repetición de los mejores momentos de este octavo asalto, con una Miriam que por momentos ha estado pletórica. Torpeando, cambiando esa salida. Miriam como intentaba anticipar con la derecha, terminando por la izquierda. Muy bien está haciendo esas acciones Miriam. La derecha se la mete por encima del jab de izquierda de Sam Smith. Está sacando todo lo del repertorio. Está mostrando esa capacidad que tiene, técnica. Ahora vendría. No, ahora, ahora, esa. Ahí han sido dos derechas peligrosas. Fíjate que había llegado la primera buena de Miriam Gutiérrez. Sí. Pero hay que tener cuidado. Hay que salir fuera de esa zona de peligro. Esas cuerdas tienen, en cuanto note, el más mínimo rojo de las cuerdas en su espalda. Miriam Gutiérrez tiene que salir de ahí. Porque en el centro del ring es donde está desplegando su mejor boxeo. Nos vamos al noveno y, por lo tanto, penúltimo asalto. Qué bien, de nuevo dos manos de Miriam Gutiérrez para recibir a la inglesa. Sacando ahí esas manos, esas combinaciones. Cuidado de nuevo con la derecha de Sam Smith. Pero creo que Miriam Gutiérrez lo está haciendo muy bien. Está siendo mucho más activa que la inglesa. La frecuencia de golpeo, los desplazamientos, ese boxeo tan dinámico que está mostrando la española. Sí, ahí estamos viendo cómo sigue poniendo movilidad. Cómo en ningún momento se está quedando a la altura de esa derecha. Qué bien ha entendido el combate Miriam. Qué bien lo está ejecutando. Lo toca con la derecha Miriam y sigue moviéndose y desplazándose Sam Smith. Como estamos viendo, intentando avanzar, tratando de cerrar las salidas de Miriam Gutiérrez. Que queda contra las cuerdas. Inteligente la reina, trata de agarrarse, pero llega ese golpe de Samantha Smith. Y vamos a ver porque la inglesa sabe que le quedan dos saltos para intentar revertir la situación. La inglesa quiere también llevarse este a corona europea. Lo va a intentar Sam Smith. Sin duda, hasta el último tañido de la campana. Pero Miriam Gutiérrez está sabiendo leer muy bien el combate en el sentido de que anticipa. Cuando entra Sam Smith, la frena con un directo de izquierda. De contra, ahora tocando abajo. Cambiando las alturas, cambiando los planos de su golpeo. En esas combinaciones cada vez más largas. Ahí de Miriam Gutiérrez. Ahora se tiene que agarrar. Tiene que trabarla bien para que no le quede una mano suelta. Tiene que apretar ahí de nuevo los dientes. Cuidado con esos intercambios. Se están quedando ahí más cerquita ahora Miriam Gutiérrez. Aceptando también, mostrando su fortaleza física. Además de los recursos técnicos que ha mostrado en este combate. Buenos movimientos de cabeza y de cintura de Miriam Gutiérrez. Para después responder con las manos rectas por dentro. Eso es, y estamos viendo cómo se están empezando a acercar los últimos compases de este noveno asalto con Miriam Gutiérrez. Como estamos viendo que sigue llevando la iniciativa. Termina el noveno asalto. Jorge Lera nos queda el décimo y último. Pues vamos a ver, porque esto está a punto de terminar. Quedan dos minutos de boxeo. Para mí se lo tiene que llevar Miriam Gutiérrez. Que como decimos está haciendo un combate de mucho mérito. Con mucho boxeo. También con mucho corazón, con mucho pulmonar. Está, bueno, sacando todo lo que hay que sacar para ser campeona de Europa. ¿Cómo termina con esa derecha recta? Qué bonito lo ha hecho Miriam Gutiérrez. Y además acaba de golpear y se marcha por los lados, no hacia atrás. Haciéndolo bien ahí Miriam Gutiérrez. Como decimos, sufrió mucho en el segundo y en el tercero. Pero ha sabido entender el combate. Ahí tienen a Sam Smith, desde luego valiente de inglesa. Que está siendo una rival muy competitiva. Ahí vemos en la esquina a Jero García. Ya que, bueno, entendemos cómo dice dos, lo mismo que dice dos minutos. Nos quedan y desplazamientos, movilidad. No te pares, muévete, siempre activa, desplázate. Último asalto. Las sensaciones. Sam Antelmiz sale con la sensación de que lo tiene que tirar todo. Y Miriam Gutiérrez entendiendo que le queda este asalto. Y que va a venir absolutamente con todo Sam Smith. Quedan dos minutos de campeonato de Europa. Los jueces, y lo están viendo como nosotros, Gonzalo Sam Smith necesita noquear a Miriam Gutiérrez. Porque para mí ha ido acumulando puntos. Lo ha hecho muy bien, a pesar de lo que sufrió en el segundo y en el tercero. Se mueve, se desplaza. Pero, además, golpea marchándose Miriam Gutiérrez. Eso es. Es decir, no ha cogido la bicicleta y ya está, sino que está golpeando en retroceso. Dejando fuera de distancia a Sam Smith, que sigue teniendo peligro con esas derechas. La inglesa que va con ese caminar, casi un robótico, pero va buscando el mazazo. Va buscando el martillazo. Sam Smith es la mano que tenemos que evitar. Y el público que corea reina, reina, reina. Reina, reina en este décimo y último asalto con una Samantha Smith. Que, como estamos viendo, da el paso al frente. Lleva a la iniciativa, buscando el 1-2. Se para Miriam para aceptar el intercambio. Llegó ante la derecha de la boxeadora española. Que sigue moviéndose, como estamos viendo, tratando de cambiar los sentidos. Alternarlos, variarlos. Qué bonito lo hace Miriam Gutiérrez. Buen boxeo de la española que vuelve a recibir con un derechazo tremendo de contra a Sam Smith. Está sabiendo desplazarse bien. Está sabiendo recibir con manos de contra el avance de Sam Smith. Incluso este décimo asalto también, para mí, lo está llevando adelante. Lo está dominando Miriam Gutiérrez con su mejor boxeo. Sus mejores desplazamientos ante una rival a la que ha sido competitiva en todos los asaltos Sam Smith. Sí, Sam Smith. Además, con la intención de lanzar todo lo que queda, Miriam Gutiérrez, cada segundo que pasa, está más cerca. Ojo, habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los jueces. Y esto se viene abajo con gritos de Miriam Miriam. En tanto que, como estamos viendo, Sam Smith intenta lanzar todo lo que queda. Ojo, que queda contra la esquina. Miriam Gutiérrez. ¡Termina el combate! Termina el combate. El público puesto en pie. Tremendo el esfuerzo generosísimo de Miriam Gutiérrez y también, como no, de la inglesa Sam Smith. Tendremos que escuchar las puntuaciones. Para mí se lo tiene que llevar Miriam Gutiérrez, que ha hecho un combate de muchísimo mérito, Gonzalo. Muchísimo mérito. Empezó imponiendo su boxeo, demostrando esa destreza que tiene, esos desplazamientos. Pero el segundo y el tercero se encontró con la realidad del boxeo. Las derechas, el peligro que tiene Sam Smith. Miriam Gutiérrez que dijo, hoy nos toca sufrir. Y ha sacado carácter, ha sacado la casta. Miriam ahí vacilando con la cámara. Y sobre todo ha demostrado los recursos que tiene de boxeo. Pero a mí me ha gustado esa capacidad que ha tenido Miriam Gutiérrez de revertir una situación que se le había puesto complicada. Ha sabido mantener la frialdad, bien aconsejada en la esquina. Ha sacado lo mejor de su boxeo en un combate de alta irresponsabilidad, donde te pueden acorralar, te pueden agarrotar los nervios. Y para mí Miriam Gutiérrez tendría que ser justísima y merecidísima campeona de Europa. Yo creo que sí. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Pero Miriam ha sufrido en esos momentos. Y lo mejor ha sido... Es que esto no es fácil. Evidentemente. Estamos hablando de un campeonato de Europa. Pero cómo ha vuelto. Que sí, que estemos tranquilos hasta que llegue la puntuación. Parece que nos está escuchando, Jorge. Pero lo más importante es cómo ha sabido entender por qué estaba sufriendo y lo que ha hecho a partir del cuarto asalto. Ha ido a más. Tremendo. Y según pasamos los asaltos, ha hecho cosas cada vez más bonitas. Es difícil mantener durante tantos asaltos esa disciplina, ese plan de combate, esa estrategia. El saber, como decimos, superar las situaciones adversas. Y mostrar todos los recursos de boxeo que tiene, que creo que este es un combate, precisamente por la dificultad que ha tenido, donde hemos podido apreciar toda la gama de recursos técnicos, tanto de defensa como de ataque, como de desplazamientos, que ha mostrado Miriam Gutiérrez en este combate. Bueno, pues vamos a ver, porque ya estamos viendo cómo se está dejando todo listo y todo preparado ahora mismo. La expectación que va en aumento, porque todo el mundo está esperando a que suba el speaker, José Antonio Martínez, para que pueda decir cuál ha sido la puntuación de los jueces. Las dos boxeadores se abrazan en el centro del ring. Enseguida sabremos quién es la nueva campeona de Europa. Tensión en el casino. Vamos allá. Esas lágrimas las tenemos todos. Merecidísimo Miriam Gutiérrez, campeona de Europa del peso ligero. A sus 36 años, hoy es la noche en la que todo cobra sentido, todos esos años de sacrificio. Su superación personal, las mañanas de madrugar para trabajar, recoger a los niños, irte al gimnasio, sacar tiempo de donde no lo hay, hoy cobra sentido con este campeonato de Europa. Sí señor, porque es un momento muy especial. Ahí estamos viendo cómo a Miriam Gutiérrez, flanqueada con la bandera de Torrejón de Ardoz, le están terminando de ajustar ese cinturón de campeona de Europa. Es tu momento, es tu noche. Miriam, disfrútalo. Campeona de Europa. 92, 98, 91, 99, 92, 99. Ventajas amplias para Miriam Gutiérrez. Para mí yo le di todos los asuntos, menos el segundo y el tercero, en los que creo que sufrió mucho Miriam Gutiérrez. El resto los ganó con buen boxeo, con carácter. Y se ha coronado la reina en el casino. Ahora es reina de Europa. Y hablando de reina, porque el boxeo, Jorge tiene memoria. Soraya Sánchez, campeona de Europa. Soraya, otra campeona de Europa. Miriam Gutiérrez, te he visto vibrar como si estuvieses tú en el ring. Madre mía, qué alegría, de verdad, te lo digo. Lo he vivido casi con más emoción que en el día de mi pelea, de verdad, se lo merece. Ole, ole. Y este es el primero de muchos, Miriam. Estoy muy contenta y que sigan con la línea de la tope. Qué grande eras, qué grande es, las chicas, sus guerreras. Vamos a disfrutarlo, ¿no? Por supuesto, a los señores y a los señores de muchos. Que, bueno, estoy súper emocionada, el interés y la hermosa. Ha disfrutado muchísimo. Se lo merecen y lo dicho, el siguiente, ojalá y yo quiera, se lo merecen. Porque se lo merecen. Muchísimas gracias, Soraya. Muchas gracias a vosotros, siempre. Y a todos vosotros. Es que a Soraya Sánchez la he visto emocionada, sufriendo. Y esto es lo bonito del compañerismo del boxeo. Y ojalá mañana Katy Díaz también se proclame campeona de Europa. Mañana podríamos tener otra campeona de Europa más. Qué emocionante también lo que nos contaba Soraya. Es que me he emocionado más y he estado más nerviosa yo en este combate que cuando yo me proclamé campeona de Europa. Es que estaba llorando, por eso he parado. Estaba emocionada, como estamos todos. Pues ahí tienen a Miriam Gutiérrez, recibiendo el aplauso del público, los abrazos, por supuesto, merecidísimos. Y qué gran combate ha hecho Miriam Gutiérrez. Vencedora con toda justicia. Ha hecho un combate tremendo. Y ya la tenemos ahí como campeona de Europa. Sí señor, una victoria justa, merecida. Ya estamos viendo a Miriam junto al pulcro Barahona. En esa foto en la que están posando, luciendo el campeonato de Europa del peso ligero. Y ahora hay que disfrutarlo. Muchas veces cuando vemos un combate Jorge decimos, ¿y ahora qué? No, ahora hay que disfrutarlo. Ahora hay que disfrutarlo porque además creo que ha sido una noche fantástica. Una noche en el casino donde hemos visto una buena velada, pero sobre todo pues coronada. Con esa emoción de ese combate de Miriam Gutiérrez, tuvo que sufrir, tuvo que superar una situación complicadísima Miriam Gutiérrez. Y al final se hizo con la victoria de manera justa ante Sam Smith. Ahí estamos viendo cómo pasa con los fotógrafos, con todos los compañeros de la prensa que están inmortalizando a Miriam Gutiérrez que sigue posando feliz con ese cinto como lo muerde como Rajo Nadal. Eso es Gran Slam. Ahí se abraza con su manager Óscar Sánchez. Y en este caso como estamos viendo Miriam que sigue dando esa vuelta de honor por el culinátero con ese cinturón de campeona de Europa se lo ofrece la gente. Pues ahí vienen con su cinturón de campeona de Europa. Recibiendo la ovación del público en esta gran noche histórica la coronación de Miriam Gutiérrez como campeona de Europa del peso ligero. Esa victoria por puntos brillante ante la inglesa Sam Smith. Gracias. 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 Gracias.